Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona. Vamos a ver el jugador que está tocado después de las lesiones de Sergi, Roberto y Gerard Piqué. Y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia. Y es que la plantilla del Barça dio la espalda el sábado al presidente de la Junta Gestora, a Carlos Tusquets. Hay aguas revueltas en el Barcelona. Al mal momento deportivo donde se unen los resultados en la liga. Con las lesiones de larga duración como las de Piqué y Sergi, Roberto, entre otros, se le une el institucional. Carlos Tusquets viajó por primera vez como presidente de la comisión gestora para ser el representante del Barcelona en el Wanda Metropolitano. Pero su recepción en la plantilla fue fría. As informó de que solo los técnicos y empleados del club hablaron con él en el viaje. El resto, entre los que se incluye la primera plantilla, se limitaron únicamente a saludarlo. De esta forma, Tusquets se refugió entre el resto de ejecutivos que se desplazaron hasta Madrid para acompañar al Barcelona en la primera derrota en la liga desde la llegada de Diego Pablo Simeone. La misma fuente informó de que Leo Messi, capitán de la plantilla, apenas se dirigió a Tusquets. Lo que mostró el distanciamiento que hay entre la plantilla y la comisión gestora. Por tanto, vamos a estar muy pendientes alrededor de la negociación de la rebaja salarial. Vamos a hablar ahora de cómo el Barcelona piensa suplir la baja por lesión de Gerard Piqué. La desgracia se ha cebado con el Barcelona. Al margen de la derrota ante el Atlético, el drama estuvo en el parte de guerra con Sergi Roberto y Gerard Piqué, que se marchó incluso llorando del Metropolitano. A través de un comunicado, los azulgranas confirmaron que Piqué sufre un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión parcial en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Un estropicio que le tendrá varios meses fuera, con un titilla araújo aún fuera. Lenglet es el único central del primer equipo que está sano en este momento. Esto calienta Ramos Mingo del filial, pero el Barcelona tendrá que estudiar qué hacer en esta situación. Según cuenta marca, Ronald Koeman y la directiva se reunirán en los próximos días para estudiar si se refuerza el puesto de central en el mercado de invierno. Pero el asunto no va tanto por la necesidad como por la posibilidad. Y es que económicamente el Barça no tiene en estos momentos capacidad para hacer desembolso alguno. Mientras se rebajan los salarios de los jugadores, el margen de maniobra es mínimo y pagar un traspaso está casi descartado. Con ello se ve como un imposible la llegada de Eric García, al que tampoco pudo fichar el Barcelona en verano por lo económico. De momento una cesión sería la única vía para reforzar este puesto tan necesario, pero es que a ello hay que unir el proceso electoral que atraviesa la entidad. La junta gestora no tiene potestad para negociar ni hacer gastos importantes, ya que todo movimiento tendría que ser refrendado por el nuevo presidente. Teniendo en cuenta que las elecciones serán a mitades de enero, el margen se reduciría a la última semana del mercado. Para que la nueva directiva dé por bueno el fichaje de un central que, vista la situación, parece necesario. De todas maneras, chicos, como les explicaría el presidente de la junta gestora a los jugadores y empleados con los que está ahora mismo negociando la rebaja salarial que se hiciera un gasto en un traspaso. Realmente la situación es muy mala. Vamos ahora a hablar, chicos, de Dembélé y es que tiene un hombro tocado. El francés fue seguramente el único azulgrana que destacó en el Wanda Metropolitano. El francés no hizo ni mucho menos su mejor partido con el Barça, pero lo intentó siempre que pudo y fue el mayor argumento ofensivo de los culés. Ser eso en una noche tan aciaga para el Barça es bastante y por eso hay que elogiarle y hablar bien de él. Igual que a veces se le critica cuando no tiene su noche, pero en un encuentro en el que el de Vernon estuvo bien, también hay que hablar de malas noticias en relación a él. En la primera parte, Yannick Ferreira Carrasco cayó encima suyo en una aparatosa acción en la que el galo acabó doliéndose del hombro. La lesión parecía ser importante y dio la impresión de que iba a tener que ser sustituido, pero finalmente aguantó. El dolor se fue calmando y siguió en el choque con aparente normalidad. En la segunda parte, el extremo siguió encarando y pareció que el dolor de hombro ya era agua pasada, pero en Mundo Deportivo señalan lo contrario. Parece que tras el encuentro el dolor volvió y este domingo se le han tenido que hacer pruebas para diagnosticar el alcance de la lesión. Según comentan en Mundo Deportivo, el once tiene un esguince en el hombro que podría dejarle fuera de combate en los próximos partidos. Todavía no hay confirmación oficial por parte del Barça, por lo que conviene no asustarse antes de tiempo. No obstante, en las próximas horas podría haber comunicado explicando qué tiene el francés y cuánto tiempo podría estar fuera. En principio, todo indica que la dolencia no es importante, pero hay que esperar para ver cómo tiene de afectado el hombro para hacer un diagnóstico preciso. De confirmarse que Dembélé está lesionado sería una noticia terrible para los culés que ya han perdido a Sergi Roberto y a Gerard Piqué. El de Reus estará KO unos dos meses por una rotura en el recto femoral del muslo derecho, mientras que central, como hemos dicho, tiene una lesión en la rodilla de gravedad. Por tanto, chicos, vamos a estar atentos al posible comunicado oficial del estado de Dembélé. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que fue titular en el Wanda Metropolitano contra el Atlético. Ya lleva 17 años desde que debutó con el primer equipo, habiendo anotado 677 goles y cumpliendo los 800 partidos ante el conjunto colchonero. El hasta argentino debutó con la camiseta del Barça el 16 de noviembre de 2003 en un amistoso contra el Oporto y desde entonces se ha convertido en el mejor jugador de la historia. En total, Leo Messi acumula 800 enfrentamientos defendiendo la camiseta del Barcelona, siendo de ellos 742 oficiales y 58 amistosos y acumulando un porcentaje de derrotas de solamente un 11%. En estos 17 años acumula 561 partidos ganados, 519 de ellos oficiales, 149 empates, 137 oficiales y 90 derrotas, 86 oficiales. Datos que reflejan una trayectoria muy positiva. Naturalmente, en la trayectoria de Leo Messi en el Barça no se puede descuidar el aspecto goleador, en el que el astro argentino ha destacado especialmente acumulando hasta 6 botas de oro en su palmarés. En el total de estos 800 partidos acumula 677 dianas anotadas, de las cuales 640 han sido en competición oficial con una efectividad de 0.84 goles por partido. En toda esta trayectoria como futbolista del Barcelona, estos 800 partidos le han servido para ganar 10 ligas, 4 champions, 6 copas del rey, 3 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa y 8 supercopas de España. En total 34 títulos que lo convierten en el jugador más laureado de la historia del club azulgrana que recordemos estuvo cerca de abandonar el pasado verano y podría hacerlo en este próximo. Por tanto chicos, increíble, 800 partidos de Messi con el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!